9, más profundo, 10, profundo, de muy profundo, suéltate. Déjate llevar lo primero, lo primero que traiga tu mente, eso está bien. Y dime, ¿hay alguna emoción ahí? ¿Eso que recuerdas es de noche o es de día? ¿Es de noche? ¿Es de noche? Sí. Y dime, ¿qué está pasando ahí? Estoy llorando. Estoy llorando. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Una pelea? ¿Una pelea? ¿Una pelea? Mi papá y mi mamá. ¿Y tú cuántos años tienes ahí? Siete. Tengo siete años. ¿Y estás asustado? ¿Y tienes todo el derecho y la razón de estarlo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Permite que salga toda esa emoción. ¿Y tú? No, no te la tienes conmigo. No. No te lo quella. Por favor, puedes ver, puede venir. Cuando estás reaccionado tu papá con la motion. Andréis. Mira por favor, espero que... Te doy, para sin encontrarme desagroso. en el cuarto y empieza a golpear la puerta. ¿Tú te asustas? ¿Qué estás pensando ahí? Estamos abrazados mi hermano, mi mamá y yo. ¿Se fueron a esconder ahí? Mi mamá, nos está protegiendo. ¿Está borracho tu papá? Sí. Sí. Voy a contar del 1 al 3, Janine, y permites que se exprese el hoy. Quiero hablar con él. Voy a contar del 1 al 3 y cambias. 1, 2, 3. Permite que se exprese el hoy. ¿Qué estás haciendo? Estoy borracho. ¿Y eso te da derecho a espantar hacia la familia? Los niños están asustados. Rosabelia también se asustó mucho. Está abrazando a los niños pensando que les puedes hacer daño. ¿Le quieres pedir perdón por asustarlos así? Sí. Bien, entonces hazlo. Pídele perdón a tus hijos. Discrútenme por ser así. No siento mi cuerpo. Vamos a ver qué hago. René, perdón a esa papá, porque no sientes su cuerpo ni sabe qué hace. Vamos a ver. Congela esa imagen ahí. Y esos sentimientos, congélalo. Y observa desde afuera. Y dime qué aprendes ahí, René. ¿Tengo coraje? ¿Tengo coraje? Ajá. Dime a ese pequeño niño que tienes. ¿Se siente coraje y también miedo? Sí. Ajá. Ahora observa la cara de Chuyito, tu hijo. Y dime qué aprendes ahí. ¿Veas lo mismo que pasó con mi papá y mi amor? Exactamente. Así es. Ahora descongele esa imagen y voy a sentir. Y dime si esos sentimientos merece Chuyito tenerlos en su corazoncito. ¿Veas lo mismo que pasó con mi papá? Así es. Dejas ir hoy el rencor y ese dolor en tu corazón, perdonando a papá. ¿Es mucho daño? Yo sé que sí. Yo sé que es mucho daño. Perdonar no significa estar de acuerdo, René. Ni pasar por alto lo que hizo y olvidarlo. No. Eso no significa el perdón. Perdonar es yo hacer las cosas diferente y soltar el dolor. Ese pequeño niño de siete años, ¿cómo se siente? ¿Lo quieres hacer? Bien. Entonces perdona a Elohim y suelta el dolor. Ya no hace falta. Ahora te das cuenta que las conductas se aprenden. Me quieres entregar ese resentimiento. ¿Me lo llevo? Sí. Bien. Voy a poner mi mano en tu pecho y lo depositas ahí. Me llevo el resentimiento. Ya está. Revisa bien. No queremos que quede nada. Porque con ese resentimiento se va también el dolor y la pena. Bien. Bien. Ahora observa y siente. Hazte consciente de cómo me lo estoy llevando. Me llevo el rencor. Me llevo el rencor. Fuera. Y ahora dime, René. ¿Qué quieres poner ahí? ¿Qué quieres poner ahí que también beneficie a Chuy? Su hijito. Una vida nueva. Eso suena muy lindo. ¿Me quieres describir cómo será esa vida nueva? Rehacernos a mi familia. Bien. Bien hecho. Ahí está hablando tu corazón o tu cabeza. O los dos. Los dos. Maravilloso. Ahora comprometete con tu corazón y con tu cabeza. Para hacer compromisos de ese tamaño tan importantes los dos deben estar de acuerdo. ¿Los dos están de acuerdo, René? No. Dime, ¿cuál de los dos no está de acuerdo en esa decisión? Corazón. ¿El corazón está de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Qué siente? ¿Es que vale la pena y dime algo. ¿Crees que valga la pena perdonar a Carla e iniciar sin rencores otra vez la relación? vale la pena bien, entonces la quieres perdonar bien, perdónala entonces te perdono carla ahora me entregas esa herida en tu corazón ya no hace falta ya sabes cómo funciona con ley listo bien no estoy consciente, me la estoy llevando me llevo esa herida vamos, fuera y dime qué vas a poner ahí en ese espacio en ese hueco vacío se corrobó bien quieres poner respeto con respeto hacia ella y hacia ti también quieres poner diálogo bien, buen diálogo porque así es más fácil resolver los problemas de pareja ¿quieres poner mucho amor? sí bien con todo eso bonito y dime ¿qué vas a hacer cuando las viejas ganas de faltarse al respeto lleguen? ¿qué vas a hacer? evadir ¿me repites? evadirlo bien bien vas a utilizar una técnica que se llama tiempo fuera y le dirás a Carla nos estamos ofuscando nos estamos enojando nos vamos a dar cinco minutos y hablamos después sin enojos y ya hablan en la tarde o en la noche ¿te gusta? perfecto bien pon esa técnica también ahí y se la enseñarás a ella para que también la aplique y haga lo mismo porque esto es trabajo de dos no de uno a veces ponemos un poco más uno que el otro pero no importa es trabajo de dos ahora ve otro momento René que te hubiera afectado en tu vida busca mis fracasos mis fracasos y cómo es eso? personal ¿quieres poner estás hablando de las carreras truncas? sí y dime cómo te sientes ahí deprimido deprimido ¿qué más? obsoleto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo te sientes ahí? angustiado ahora congela esos sentimientos y adelanta el tiempo adelanta el tiempo unos años adelanta el tiempo 25 años y dime cómo te ves ahí vas a cumplir 60 tienes 55 ¿cómo te ves ahí René? con esos mismos sentimientos congelados ahí en tu mente dime cómo te ves ahora de viejo solo solo ¿qué más? enfermo enfermo sin sentido de vida sin sentido de vida y dime cómo te ves Jesús porque ella tiene 26 años ahí ¿qué opina de ti? ¿qué piensa? estoy viendo una mujer con capucha pregúntale ¿quién es? ¿quién eres? sus ojos son negros no me dice que vaya dile que no que quiere que quiere a mí ¿qué te dice? que vaya ¿y a dónde quiere que vayas? me quiere cubrir con un manto ¿y cómo es el manto? negro dile que te des un nombre ¿qué es tu nombre? es una ¿cómo? osuna ¿suna? osuna ¿y qué quiere osuna? ¿qué te quiere enseñar? mentir ¿te quiere te quiere enseñar a mentir? sí pregúntale si ella te acompaña si te ha acompañado todos estos años todo este tiempo ¿has estado conmigo tanto tiempo? me manda un recuerdo me manda un recuerdo ¿y cuál es? una navidad una noche ¿y qué está pasando esa noche de navidad? estoy patinando a medianoche se muestra se muestra molesta pregúntale si ahí se pegó cuando estabas patinando ¿la quieres perdonar por enseñarte a mentir? sí bien dile entonces que la perdones te perdono perdón dile René si ella te está llevando a las borracheras si ella influye ¿eres tú quien me lleva a tomar? sí ¿la perdonas también por eso? ¿por influirte para que tomes? si no los ojos son ríos leen ese es el vicio René esas son las adicciones ¿hoy renuncias al alcohol? renuncio bien dile que gracias por lo que te enseño que la perdonas gracias por lo que me enseñaste te perdono ¿y qué hace René? veo blanco ¿cómo? veo blanco veo blanco ¿ya no está? no bien deseale bendiciones que se vaya en paz deseo bendiciones y mucha paz ahora que te das cuenta cómo es el vicio te pregunto nuevamente ¿renuncias a él? a renuncio bien ahora comprometete con tu corazón y también con tu mente compromete mi corazón y mi mente y ahora dime ¿cómo te ve tu hijo cuando tienes 65 años? con la decisión que hoy tomaste exitoso 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 admirable admirable ¿te ve un hombre realizado? sí ¿un hombre que inspira a ser como él? sí excelente buen trabajo ¿estás orgulloso René? bien muy bien ahora ve otro momento ve otro momento que te hubiera afectado en tu vida la agresividad la agresividad de mi mamá y dime ¿qué te está diciendo ahí? nada me está golpeando me está golpeando voy a contar voy a contar del 1 al 3 y cambias René quiero hablar con ella a ver por qué te golpea 1 2 3 cambia Rosabelia ¿qué está pasando? ¿por qué le pegas al niño? mantengo pero con golpes ¿crees que sí entienda? no la violencia genera violencia no suficiente violencia ve con su papá también tú no eso está mal ella ¿quieres pedirle perdón? por estarle pegando claro bueno pues entonces pídale perdón a ti disculpa por haberte golpeado no fue mi intención perdón perdónamos a mamá René ¿le quieres dar un abrazo? sí te ayudo a abrazarla te quiere mucho pero no sabe cómo educar abraza a tu madre ándale dile que la quieres y tú también pídale perdón porque no te has portado tan bien con ella disculpa mamá porque no has sido buen hijo que no decir lo que tú has querido pero a la vez también te disculpo te perdono por toda mi infancia difícil que he tenido y como familia saber sobrellevar este tipo de problema te amo sé que no lo no lo digo muy a menudo sé que dices que soy frío y que soy duro pero detrás de todo esto si soy un hombre que se derrumba no soy el hombre de acero y que te dice mamá llora es que se emociona ¿cierto? siente su cariño es que las mamás no nos entregan un manual y por eso la regamos bien seguido y engacho como dicen ustedes los jóvenes y engacho ¿la perdonas por regarla? tan feo de repente te sientes contento te sientes contento llénate de esa armonía llénate de ese amor por tu familia porque también ella ha batallado mucho sí pero mi mamá es muy dura para expresar es que se tenía que poner la careta porque tu papá le iba muy mal con él y se le olvidó quitarse la careta ya hay que recordarle que ya no necesita eso no es que se tenía que poner ahí la la armadura pero así no le iba a ir bien mal o si no estuvo fácil ella también se espantaba o si no pregúntale no me hagas caso a mí pregúntale ahorita que está contigo ¿qué sentía? que te transmitas sus sentimientos de miedo no te das cuenta que sentía cuando los estaba defendiendo atrás de esa puerta y tu papá pegaba en la puerta solamente dice que no quiere saber nada no pues quién va a querer saber imagínate entonces ahora sí entiendes por qué traía puesta esa careta se le olvidó quitársela dile que ya no hace falta que se la quite ya no hace falta la careta que no quiere mostrar debilidad pues tal para cuál dile tú también tú también eres igual dile que le aprendiste bien ya los dos hagan un pacto de quitarse las caretas no son necesarias ¿te das cuenta de dónde la aprendiste? bueno pues ya que se la quite demuéstrale cómo se hace también los padres necesitamos que nos enseñen pero con amor ya con más golpes de la vida no te anuncia imagínate ¿le quieres enseñar cómo se la quita uno? sí eso enseñale cómo se quitan las caretas con amor con mucho amor y respeto y respeto dos palabras muy importantes para que una familia funcione ahora revisa si el universo te permite hablar con el tío Héctor y preguntarle al tío Héctor si está bien en dónde está tío ya está bien tío ¿y qué tienes? veo como una luz entreneblina muy tenue ¿te quieres acercar a esa luz? sí pero no me deja bien pregúntale si es el tío pero es tu tío no por eso no te dejan acercarte porque no es el tío desapareció desearle bendiciones donde quiera que esté desearle bendiciones para en donde quiera que esté lo quiero escucha escucha si recibes algún mensaje en tu corazón en tu mente mi subconsciente me dice que que me porte bien no es tu subconsciente es el tío ¿te das cuenta? ya te llevo ahí el mensaje qué bonito dile al tío que ya tomaste la decisión que esta vez es en serio no tomé la decisión padrino sé que es la correcta voy a decir su silueta pregúntale al tío si está en la luz sí claro que sí por supuesto ese tío fue ejemplo para ti ¿cierto? sí como tú vas a ser ejemplo para los sobrinos que vienen escucha si te quiere decir algo sí ¿y qué te dicen? que me aman que me aman que me aman que me aman matame te cuide mucho mi primo ¿su hijo? no dile que si le quiere mandar un mensaje ¿le quieres mandar un mensaje? lo quiere felicitar por su boda lo quiere felicitar por su boda mira qué bonito pregúntale si va a estar presente va a estar presente sin duda claro por supuesto que sí pregúntale si tiene algún mensaje para tu mamá que no se raje que no se raje que no se raje que siempre ha sido eso que la quiera y que la quiera y que la quiera que no sea dura que no sea dura que no sea dura que se tiene que ir bien dale las gracias al tío por el mensaje muchas gracias tío por su mensaje recuerda que lo quiero mucho donde quiera que esté que la paz del universo te acompañe que la paz del universo lo acompaña ya está dice no nos vemos pronto pero sí próximamente claro claro por supuesto próximamente ahora René con todas las cosas que has aprendido hoy estás listo para iniciar una segunda etapa en tu vida estás en la mejor época para hacer ese cambio ¿cierto? sí bien y dime cómo vas a iniciar esa segunda etapa aprender de mis errores eso y levantarme de de todo lo malo o sea mira adelante ¿se puede? ¿tú qué crees? ¿que sí? claro que sí si no pregúntale a tu maestro a ver qué dice pregúntale si se puede ¿a quién? a tu maestro a tu ángel tu guía tienes varios no solamente uno ¿cómo sé? pregúntale a tu maestro maestro ¿puedo seguir adelante? y aprender de mis errores ¿maestro? ¿puedo seguir adelante a pesar de mis errores? ¿aunque sí? pregúntale si él te acompaña y te cuida ¿me acompaña y me cuida? que sí pero que no me dejo ¿te das cuenta? porque traías la careta ahí ni siquiera tu guía te podía ayudar ¿ahora sí te quieres dejar ayudar? sí bueno entonces dile que ya que ahora sí ya te quieres dejar ayudar no voy a dejar ayudar ahora sí pregúntale si tiene algún mensaje para ti ¿tiene algún mensaje para mí? que luche por lo que más quiero y por lo que amo que ahí van a estar reídos conmigo claro que sí platícale de tu compromiso de hoy aunque ella lo sabe cuéntale ¿qué le parece más que perfecto? ¿qué le parece más que perfecto? ok ahora dile a tu guía a tu maestro si puede alinear tus chakras y equilibrar tus energías para prepararnos a regresar ¿lo está haciendo? para mi aprendizaje ¿me quieres describir cómo lo hace? veo como una como una onda de luz fuego luego bien desde que tengo mucha energía dile que si la equilibra y que retire por favor de ti todas las energías que no te corresponden las que se te hayan pegado por andar en esas bajas dimensiones del alcohol que si, será difícil pero que si bien dale las gracias infinitamente por lo que esta haciendo por ti que es maravilloso muchas gracias por todo y ayudar ayudar a salir de la oscuridad y 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 bien ahora voy a contar del 1 al 5 e irás regresando poco a poco sintiéndote renovado feliz dispuesto a iniciar esa segunda etapa donde has aprendido de tus errores conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor llegar a nuevas ideas de logro de cambio, de proyección a futuro 1 estamos regresando te sientes muy ligero toda esa pesadez se va ya no necesitamos esa pesadez en tus piernas ni en tus brazos empieza a soltar esa pesadez y siéntete ligero, ligero muy ligerito esté consciente del lugar en donde estamos de la habitación del aire de mi voz del ambiente regresa poco a poco haz movimientos ligeros con los pies muy ligeritos 3 seguimos regresando varias respiraciones profundas sintiéndote muy contento estable seguro 5 despierta 2 2 2 2 3 2 2 6 6 7 Siento como si hubiera hecho ejercicio. Es que te dieron una buena balanceada ahí. Hasta los brazos me duelen. ¿Cómo te sientes? ¿Enérgico? Como con mucha energía. ¿Como listo para un maratón? Algo así. Dime qué se siente entrar en hipnosis. Para empezar, me había olvidado que estaba aquí. Sí, me había olvidado que estás aquí. Sí. Más que siento como si hubiera dormido en mar. Bueno. ¿Le podría decir que si recuerdo una cosa u otra? ¿Como que recuerdas? La idea es de que recuerdas todo. No, sí. Ajá. Pero siento como que en parte sí, varias cosas no. Pero lo que sí me asustó fue eso. El vicio. ¿Te das cuenta? Como una señora, una muchacha con capa negra. Ajá. ¿Te das cuenta lo que es estar vibrando bajo? El alcohol, las drogas, la prostitución. Todas esas cosas densas están en una dimensión abajo. Y cuando nosotros andamos en esos ambientes, ese tipo de entidades son las que se te pegan. ¿Y qué mantienen ahí? ¿Cómo están feas? Claro. Si no son bonitas, pero como no las ven en un estado natural de vigilia. Ajá. ¿Está fea? Ajá. ¿De verdad? Pues claro. Por supuesto. Ninguna entidad del bajo astral es bonita. Se alimentan del miedo, de los vicios, del dolor, del sufrimiento, de la angustia. Ajá. Por eso tenemos que vibrar arriba siempre. Ajá. ¿Y de qué manera vibramos arriba? Con meditación, con ejercicio. Siempre tratando de avanzarle. ¿No? Y aprovechar toda esa energía que tienes. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Ajá. Sí, sí valió. Me siento muy diferente. ¿Verdad que sí? ¿Qué le quisieras decir como consejo a los chavos? ¿Qué les dirías? ¿En lo personal? Sí. Que afronten sus miedos. Que no, no se guarden tanto tiempo porque al final repercute y mucho. Que se quieran a sí mismo. Que no se dejen guiar por las malas amistades. Que al final y al cabo te dejan solo, ¿no? Exactamente. Que al final y al cabo sobran dedos para decir un amigo. Así es. Y esos son los que se juntan para echar relajo, para la borrachera, para pasársela a gusto. Pero realmente tus amigos, pues... Amigos, amigos, pues, ¿no? Ya. Puras amistades se llama. Así es. René, si te pongo cuadritos para que no se note tu cara. ¿Quisieras compartir esta experiencia? No. En internet. Creo que podría ayudar a muchos chavos que anden así como que en la farra y no se apliquen y ya tomen rendas de su vida. Ok. ¿Quieres hacerte? Sí. Está bien. ¿Y qué fecha es hoy? Ah... 30. Ajá. ¿De? 30 de... Septiembre. ¿De septiembre del año? 2014. ¿Y en dónde estamos? ¿En qué ciudad? En el ciudad de Juárez de Chihuahua. ¿Ya te dedicaste? Ya. Bien. No te muevas. Quédate. Ok. ¿Y en dónde estamos? No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas.